Ojo cómo llega Messi a este Mundial. Es verdad que es la liga francesa, pero creedme que cómo llega Messi a este Mundial, pues ya lo habéis visto. O sea, está siendo un recital tras otro. Lo que ha hecho Messi hoy ha sido espectacular una vez más. Impresionante partido de Messi. La jugada que le hacía a Guardiol, Leo Messi, es una obra de arte y además es un ejemplo a la inteligencia, porque Messi lógicamente... Es Messi. Es Messi y solo Messi. Es increíble la forma, el nivel que mantiene este futbolista. Uno de los mejores, no de nuestra época, de muchas épocas para... Y periodistas de habla hispana se quedaron maravillados con Messi, luego de su partido contra Croacia y las jugadas que viene haciendo. Para algunos ni siquiera tiene comparación con otros jugadores. Para ellos este Messi es el mejor de la historia. Piensan que no hay manera de que lo paren en este Mundial. Quizás esta sea la revancha del 2014. Escuchemos. Pero muchísimo. Si en todos os decía, ojo cómo llega Messi a este Mundial. Ojo, que no sé si va a ganar la final, por supuesto. Eso ya veremos. De momento no sabemos si va a ser Francia o Marruecos. Ojo cómo llega Messi a este Mundial. Ojo cómo llega Messi a este Mundial. Es verdad que es la liga francesa, pero creedme que cómo llega Messi a este Mundial, pues ya lo habéis visto. O sea, está siendo un recital tras otro. Lo que ha hecho Messi hoy ha sido espectacular una vez más. Impresionante partido de Messi, que está aupando a Argentina hasta la final. ¿Qué ha aupado a Argentina hasta la final? Ahora quiero hablar del partido, pero evidentemente hay que empezar hablando... De que Argentina viene jugando este Mundial con la pistola en la 100 después de la derrota contra Arabia Saudí. Eso es así. Y aquel día el periodo contra Arabia Saudí y aquel día Argentina, y lo dijimos, ya necesitaba ganar a México. Le acabó ganando apareciendo Messi en la segunda parte, siendo decisivo. Le ganó a Polonia, le ganó a Australia, le ganó a Holanda por penaltis en un partido que fue muy superior, en mi opinión. Salvo esos minutos. Y hoy le ha ganado a Croacia, sobre todo porque tiene un Messi estratosférico. O sea, lo que está haciendo Leo Messi es absolutamente estratosférico. Y lo estamos viendo en este Mundial y lo hemos visto en el partido de hoy. Messi, que es otra galaxia. O sea, a Messi no se le puede ni comparar con el resto. Bueno, de otro nivel, de otra galaxia, la jugada que le hace a Guardiol. La jugada que le hace a Guardiol, Leo Messi, es una obra de arte y además es un ejemplo a la inteligencia. Porque Messi, lógicamente, no puede buscar un valor largo y jugar la carrera con Guardiol. Sabe que en eso no le puede ganar a Guardiol. Bueno, pues lo que hace es que aguanta justo, se frena justo para que Guardiol le entre y le hace el regate. O sea, ha sido, digamos que explotar al máximo tus virtudes y saber cuáles son, en qué eres inferior al rival y explotar, maximizar tus virtudes. Eso es lo que ha hecho Messi en esta jugada, que ha sido una maravilla, que va a ser una de las jugadas del Mundial, porque se la hace para mí a uno de los dos mejores centrales del Mundial, el otro Sotamendi, que ha vuelto a jugar un gran partido. Es Messi. Es Messi y solo Messi. Es increíble la forma, el nivel que mantiene este futbolista, uno de los mejores, no de nuestra época, de muchas épocas. Para valorar lo que ha hecho Messi, habría que compararlo no con ningún futbolista, con ningún futbolista de la época actual o de la época reciente, no. La única comparación válida, respetuosa para Messi es ponerlo al nivel y equipararlo con Maradona, con Pelé, con Cruyff, esa clase de futbolistas. Volvió a aparecer, se puso a la selección argentina a los hombros y ha participado de forma directa y de forma profunda en lo que ha sido este pase argentino a la gran final de Qatar 2022. Una Argentina que ha venido de menos a más, inspirada siempre por Messi. Si Messi no estuviera, hay que decirlo como es, Argentina no estaría en la final. Si tú le quitas a Messi a este equipo, es un equipo combativo, un equipo que tiene buenos jugadores. Vimos el caso de Julián Álvarez, lo que aporta Rodrigo Depol. La defensa ha mejorado muchísimo de aquel partido inicial del Mundial contra Arabia Saudita. Pero es un equipo común y corriente, tal y como lo era el equipo de 86 de Maradona. Messi marca la diferencia. Y realmente somos afortunados. Afortunados en ver a quien puede ser, por qué no, el mejor jugador. El mejor futbolista de todos los tiempos. Lo que ha hecho hoy Messi no te lo esperabas. No, porque hasta ahora Messi, lo que tenía ese poso de la Briante, sobre todo el balón parado, algún pase bonito como el del otro día con Holanda. Pero yo ya no le veía un Messi que fuera desequilibrante ya de cada que coge la pelota. Y lo ha sido. Oye, que Rucet, que hoy Messi ha hecho un partidazo. La jugada del tercer gol, digamos, la que ya le pone en el mapa otra vez de las grandes jugadas que puedes ver en un Mundial con una estrella. Pero hay que renuncer que ha sabido reconvertirse y este Messi de todas maneras no tiene que ver con el Messi que habíamos visto estos años anteriores. O sea, que es curioso que con los pasos de los años ha sabido reencontrar un hueco donde ya parecía que estaba todo oscuro. Porque ahora mismo hay que renuncer que está en un Mundialazo. Ante el gol no tanto, porque se acabó de 5 goles, 4 la sube penalti. O sea, que es más, yo creo, la producción de juego que genera con Argentina. Y hay que renuncer que está liderando al equipo y que creen en él. Y se nota mucho más detrás de él donde él diga. Ahora, y desde el fútbol es fútbol. Pero yo, tío, jugando así, con 40.000 argentinos en la grada, es que sinceramente lo digo que no es para hacer aquí ni vaciles, ni contragafes, ni chorradas de estas. Es que de verdad que lo veo, le veo casi imposible que nadie le pueda para este equipo. O sea, yo creo que este Mundial, tal como ha ido evolucionando, después de lo que les pasó con Arabia Saudí, parece que ha ido creciendo menos a más. Se llevaron el gran batacazo, el gran susto, ganaron a México, que era el día que se jugaba en el Mundial de verdad. Y yo creo que este equipo no tiene frenos. O sea, yo sinceramente, insisto, estoy muy mentalizado que el de nuevo que viene van a programar a ser campeones del mundo por tercera vez. ¡Gol! Espera Julián, valeo, para Figuera, vale la senda. Valeo, valeo, que buena. Sigue el leo por el tercero atrás. ¡Gol! 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 Argentino de mi corazón, gol de Julián Álvarez, pero la hizo toda Leo, lo hizo la leyenda, la hizo Leo Messi, señoras y señores, señoras y señores, acariciamos el último partido de la Copa del Mundo. En el minuto 24, una corrida genial de Leo Messi, el pase, la pausa para Julián y esto se está terminando. Argentina mete el tercero, vamos Argentina de mi vida, Argentina 3, gracias 0, estamos cerquitos, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, y vamos Argentina, vamos, y vamos Argentina, vamos. A un pasito de llegar al último partido, el último partido, vamos Argentina, Argentina 3, gracias 0, gracias 0, leyenda. ¡Te quiero Leo, te quiero, te amo! El rey del engaño, el partido que necesitaba Argentina, uno de los mejores centrales de la Copa, bueno, verá que viene Leo Messi, y te amaga ir por un lado, y engancha de taco, y frena, y te hace creer que va para allá, pero va para adelante, y lo sirve de derecha Julián, que acompaña siempre. Donde vos lo necesites, él va a estar en el medio del área, para poner su cuarto gol en el campeonato, su segundo gol en una semifinal. Gracias Leo, inmenso, gigante, el partido que Argentina necesitaba, que Messi necesitaba, que Julián necesitaba. ¡Qué abrazo se acaban de dar Leo y Julián Álvarez! ¡Espectacular! Cuatro goles para Julián, seis para Messi. Señoras y señores, acariciamos, acariciamos el último partido de la Copa del Mundo, ni loco, lo digo todavía, lo gana Argentina 3 a 0. Doblete de Julián, uno de Messi, de penal. Y el susto, Grosillo, pegar el 10 en un momento en el primer tiempo, gracias a Dios, está enterito. Está mejor que nunca, está en la encenda, y es nuestro Leo Messi, señoras y señores, me imagino la fiesta. ¡Gracias!